¡Ay, qué fuerte está el aire! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a Aprenden Casa 3, todas las niñas y niños del segundo grado de primaria. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en la Asignatura de Conocimiento del Medio. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a estar súper divertido porque la clase se llama... ¡¿Dónde nos divertimos?! ¡Sí! Pero para eso quisiera invitar a la maestra Abril a que nos dé la clase. Vamos a darle la bienvenida. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¿Te saludo? ¡Con el corazón! Así es. Y también a todas las niñas y niños que nos ven desde su casa. El día de hoy, como lo dijo Pepe, tenemos un programa muy divertido. Quiero comenzar por hacerles una pregunta que me tiene muy intrigada. ¿Qué hacen después de clases? ¿Qué hacen cuando terminan de hacer sus tareas? ¿Cuando acaban de ayudar en casa con algunos quehaceres? ¿Qué les gusta hacer? Veamos. ¿Dibujar? Sí. ¿Pintar? También. Vamos a ver, vamos a preguntarles, Pepe. A ver. ¿A quién de ustedes les gusta bailar? Sí, ahí hay. ¡Ay, a muchos ya vi! ¡Muchas manos! ¿A ti también? ¿También de aquel lado? Sí. Ahora, ¿a quién le gusta cantar? ¡Ay, yo también! Mira, a ti también te gusta cantar. Sí, sí, sí. Es una actividad muy divertida e interesante. Y dime algo, Pepe. ¿A ti qué te gusta cantar? ¿Cómo te sientes cuando cantas? ¡Ay, pues me gusta mucho porque me siento muy libre! Siento como si pudiera poder cantar todo el día sin importar las canciones que yo cante, las veces que las repita. Me gusta mucho. Seguramente sienten felicidad cuando hacen esa actividad que a ustedes tanto les gusta. Ahora, dime algo, Pepe. ¿En dónde te gusta cantar? ¡Ay, pues en todas partes! En la regadera, porque ahí se oye como un eco bien padre. Y luego también cuando salgo a pasear con mi perro y vamos en la bicicleta, también me gusta cantar. También cuando estamos en casa ayudando a lavar los platos, también estoy cantando. Es un buen lugar. Y seguramente las niñas y niños que practican alguna actividad también tienen un lugar en específico. Precisamente, Pepe, la clase del día de hoy trata sobre eso. Vamos a hablar de las actividades retreativas, que son aquellas que nos dan entretenimiento y diversión. También aprendizaje, pero sobre todo nos hacen sentir muy felices. Pepe, ¿te gustaría ver lo que opinan algunas niñas y niños sobre qué es una actividad retreativa? Sí, claro. Vamos a verlo entonces. Pongan atención. Hola, mi nombre es Génesis. Tengo 7 años de edad. Soy de Monterrey, Neolía. Quería comentarles que una actividad retreativa es aquello que hacemos en nuestro tiempo libre. Puede ser para divertirnos, entretenernos o distraernos. Fuera de casa al aire libre o dentro de casa. Gracias por escucharme. Les mando muchos saludos a todos mis compañeros y compañeras de Aprende en Casa 3. Adiós. Hola, compañeros de segundo raro. Yo me llamo Emanuel y vivo en Tamaulipas. Para mí una actividad retreativa es como el aire libre, como andar en bicicleta, como andar jugando a bote, como jugar a las escondidas, como a la patineta. Muchas gracias por escucharme. Los saludos desde Antamila Tamaulipas. Muchas gracias, compañeros. Qué bonitas actividades retreativas realizan ellos. Precisamente quiero mostrarles algunas que me mandaron sus compañeros. Mira, Pepe, los que tenemos aquí en la mesa. Te voy a enseñar a una de mis alumnas que se llama Camila del segundo A, que le encanta dibujar. Y aparte iluminarlos. Qué padre le quedó. Le encanta hacer esto cuando ya tiene un tiempo libre. Mira, algunas ocasiones, también me comentó ella, que utiliza gises de colores. Le gusta mucho hacer esto. Otro de mis alumnos, lo puedes levantar, por favor. A ver. Se llama Pablo. Le encanta iluminar con acuarela. Pablo del segundo A. Nos lo prestó para la clase. Así es. También quiero comentarte que otro de mis alumnos le gusta. Este libro me platicó que es uno que ya tiene muchos años en su casa, pero él acostumbra leer. Y le encanta este cuento de los tres ositos. Vamos a manejarlo con mucho cuidado porque en su casa lo han cuidado. Es de su familia. Es como un tesoro familiar. Es un tesoro familiar. Porque seguramente pasó de generación en generación. La lectura también es una actividad retreativa muy bonita e interesante. También, por ejemplo, mira, tengo otro de mis alumnos que le gusta jugar. ¿A ti te gusta, Pepe? ¡Ay, sí! ¡Jugar fútbol! ¡Cáchalo! Los sábados y domingos con mis primos antes nos reuníamos después de comer con los abuelos para echarnos una cascarita. Ahorita no podemos y la verdad es que es algo que extraño mucho. ¡Ay, claro! Ojalá la puedas seguir practicando cuando ya todo sea más seguro. Pero precisamente ahorita que estás hablando del juego, Pepe, vamos a hacer una aclaración importante. ¿Cuál es la diferencia entre el juego y una actividad retreativa? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Mira, Pepe, aquí atrás lo que tengo. ¿Te gusta? Son unos papalotes. ¿Te gustan? Sí. El maestro Roberto los hizo. Él acostumbra hacerlos en sus ratos libres. Tenemos aquí uno. Los hace con varitas de bambú. También le encanta enseñarle a sus alumnos a realizar cuando tienen un ratito libre y ya no tienen más actividades. Se entretienen, la pasan muy bien y después salen a volar con ellos. ¡Qué bonitos! Sí, están muy bonitos. Pues vamos a poner la diferencia, Pepe, entre qué es un juego y qué es una actividad retreativa. Vamos a ver, Pepe. Yo voy a elegir el papalote y tú el balón. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ahora dime, ¿con el balón te puedes divertir? Claro, porque hacemos partidos y entonces siempre es muy divertido ver qué jugadas nos salen entre nosotros y a veces metemos gol y eso es muy divertido. Y con el papalote, ¿tú crees que nos podamos divertir, Pepe? Con el papalote, pero el papalote, yo no puedo jugar con el papalote, ¿o sí? Claro que sí. Vamos a seguir viendo cuál es la diferencia, Pepe. Con el papalote nos podemos divertir, sin embargo, para que podamos jugar con nuestro balón de fútbol, como lo estabas comentando, necesitamos de algo importante para que todos lo podamos llevar a cabo de forma ordenada y puedan divertirse. ¿Qué es lo que necesitamos, Pepe? Pues primero un balón, luego mi equipo. Claro. Y ya. Y lo más importante, las reglas, Pepe. ¿Las reglas? Por supuesto. ¿Son importantes? Son muy importantes. Sin embargo, por ejemplo, para jugar con el papalote, ¿necesitaremos de reglas? A ver, ¿necesitamos reglas para jugar con un papalote? Yo digo que no. Creo que no, maestra. Efectivamente, Pepe. En las actividades recreativas, las reglas no juegan un papel tan importante, a diferencia de los juegos. Sin embargo, los juegos son parte de las actividades recreativas. A ver, a ver, a ver. Entonces, un juego es una actividad recreativa, pero que requiere de ciertas reglas. ¿Es cierto, maestra? Bien, forman parte los juegos de las actividades recreativas. Y precisamente en las actividades recreativas no necesitamos de las reglas de forma tan necesaria como en el juego, Pepe. Por ejemplo, ¿un juego de mesa es una actividad recreativa? Claro que sí. Solamente que el juego de mesa lleva reglas. Sin embargo, si queremos iluminar o queremos dibujar como lo hicieron mis alumnos, no necesitamos de reglas. Claro, porque podemos empezar por el lugar en el que más nos guste, con los colores que más querramos, sin necesidad de seguir ciertas reglas. Ya lo entendiste. Sí, ¿y ustedes ahí en casa? Está facilísimo, ¿no? Claro que sí. Pero el juego también es muy divertido para que la podamos pasar bien. Por eso, vamos a ver el video de un especialista que nos va a hablar acerca de la importancia del juego. Pongan mucha atención. Muy bien. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Las mejores maneras de ayudarle a esa máquina a que funcione de forma óptima es mediante el juego. Porque con el juego aprendemos muchas cosas y desarrollamos algunas otras. Te pongo algunos ejemplos. Mediante el juego podemos desarrollar nuestra atención. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a poder concentrar de una mejor forma en las cosas que te interesan. Con el juego también podrás desarrollar tu memoria. Esto quiere decir que podrás recordar con más facilidad aquello que te interesa. Con el juego también podrás desarrollar tu lenguaje. Podrás decir las cosas de manera más fluida y podrás hablar mejor. Con el juego también podrás regular tus emociones. Es decir, aprender a manejar cómo te sientes. Si te sientes feliz, si te sientes enojado, si te sientes triste, si te sientes contento. Por medio del juego podrás aprender a regular esos sentimientos. Pero también es muy importante saber los beneficios que el juego tiene a nivel social. Por ejemplo, con el juego puedes aprender a convivir de una mejor forma con los demás. Mediante el juego puedes aprender normas, puedes aprender respeto, puedes aprender límites, puedes aprender a desarrollarte de una mejor forma con los demás. Como puedes observar, el juego tiene múltiples beneficios. Pues como sabrás, en estos momentos que estamos pasando por una pandemia a nivel internacional, desafortunadamente todavía no nos es posible regresar a realizar las actividades cotidianas como antes las conocíamos. Antes de que iniciara la pandemia, puedes recordar que los juegos regularmente se hacían al aire libre. Por ejemplo, teníamos la oportunidad de practicar deportes en grupo, de jugar béisbol, de jugar básquetbol, de jugar fútbol, de practicar algún deporte de contacto, de hacer actividades en el parque, en el patio de la escuela, a la hora del recreo, en donde se involucraban las actividades con los demás. Es decir, la interacción grupal. En este momento todavía no nos es posible regresar a esa normalidad que antes conocíamos. Pero eso no significa que no puedas encontrar espacios para jugar y para desarrollarte, para seguir aprendiendo, para seguir pasándola bien dentro de tu casa y con las personas con las que vives. Por ejemplo, si te gustan los juegos de mesa en tu casa, con las personas con las que vives, puedes jugar damas chinas, puedes jugar ajedrez, puedes jugar dominó, cartas, maratón para niños, etc. Si te gustan los juegos de competencia, también dentro de tu casa, no es necesario salir, también los puedes hacer dentro de tu casa. Puedes jugar a carreras de costales, puedes jugar carreras de obstáculos, puedes jugar con globos, puedes jugar con aros, puedes jugar con estambres, con listones. Una de las ventajas también del juego es que permite desarrollar la creatividad. Entonces, tú puedes jugar de la manera que más te guste, desarrollando tu imaginación. Para eso también existe el juego simbólico. El juego simbólico es cuando tú te imaginas que estás jugando a cualquier cosa que a ti se te ocurra y que estás representando un papel. Por ejemplo, tú puedes imaginarte que estás jugando al restaurante e imaginarte que estás trabajando en un restaurante. Puedes imaginarte que estás en el bosque y hacer actividades en el bosque. Puedes imaginarte que estás en la playa y puedes nadar o puedes tomar el sol. Puedes imaginarte que estás en un zoológico y que estás viendo los animales o bien que eres un animal. Eso se conoce como juego simbólico. Si te gustan los juegos de coordinación, puedes hacer carreras de obstáculos, puedes jugar con una pelota o con un balón. Si eres alguien muy creativo, puedes aprender a hacer magia. Eso también es muy divertido. Si te gustan los juegos de habilidad mental, también puedes recurrir a las adivinanzas, a los acertijos, a las preguntas. Si te gustan los retos, también puedes pedirle a las personas que viven contigo que te ayuden a encontrar el tesoro, a hacer la búsqueda del tesoro. Puedes esconder algún objeto o puedes jugar al escondite. Tú también te puedes esconder o pedirle a las personas que viven contigo que se escondan y que jueguen al escondite. Entonces, como podrás darte cuenta, existen múltiples formas de jugar y el juego tiene múltiples beneficios. Yo te invito a que sigas jugando para que puedas seguir aprendiendo y puedas ejercer tu derecho a jugar. Por último, quisiera despedirme comentándote que así como todos tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Y una de nuestras responsabilidades actualmente es seguirnos cuidando mucho. También tenemos que hacer responsabilidades de nuestra escuela y de nuestra casa. Así que te invito a que cumplas exitosamente con esas responsabilidades para que posteriormente puedas seguir jugando y aprovechar al máximo los beneficios del juego. Cuídate mucho. Te envío un afectuoso saludo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Le lo para! Pepe, ten cuidado, por favor. ¿Por qué, maestra? Pepe, ¿tú crees que este es el espacio para jugar con un balón de fútbol? Pero, pues, es que como me dio el balón y estamos hablando de los juegos y las actividades recreativas, pues, yo me emocioné y quise jugar un poquito. Pepe, bueno, el día de hoy vamos a aprender, niñas y niños, y le vamos a decir a Pepe que este no es el lugar adecuado. Precisamente, otra parte importante de las actividades recreativas es el espacio con el que contamos. Pepe lo que hizo en este momento fue jugar aquí en nuestro salón de clases. Pudo haber ocurrido un accidente. Hay lugares apropiados. Por ejemplo, Pepe, ¿dónde podrías jugar con tu balón de fútbol? Bueno, podríamos jugar, por ejemplo, en el patio de la casa de mis abuelos, que es un patio muy grande, o en un campito de fútbol que está por la casa de uno de mis primos. Exacto, Pepe. Precisamente, niñas y niños, tenemos que pensar en el espacio. Pepe, la siguiente ocasión vas a tener más cuidado. ¿Lo prometes? Cierto, sí. Ya no voy a jugar en espacios cerrados. Tanto tiempo con mi balón. No te preocupes, Pepe. Ahora, quiero que me ayudes con la página del libro. ¿Te parece? Sí. Vamos a poner, niñas y niños, la página 124 de su libro de conocimiento del medio. ¿Me ayudas a leer, Pepe, por favor? Claro que sí, maestra. Aquí dice, las diversiones de ayer y de hoy. Lo que pienso, haz un dibujo de un lugar donde te imaginas que un niño pueda volar un papalote. Bien, Pepe. Ahora, vamos a poner el apartado donde dice mis nuevas palabras, niñas y niños. Ubíquenlo, está en la parte inferior. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Claro que sí. Papalote, del náhuatl, papalotl, significa mariposa. Juguete de armazón ligero, cubierto de papel, que se hace volar sujetado de un hilo. Muchas gracias, Pepe. Niñas y niños, recuerden que tenemos que estar practicando nuestra lectura. Ahora, vamos a hacer la actividad juntos. ¿Te parece, Pepe? Claro. Te voy a pedir, por favor, que dibujes un papalote. Ahorita que te diste cuenta que no podemos jugar con un balón de fútbol en un lugar cerrado, quiero que, por favor, vayas pensando cuál sería el lugar adecuado para que puedas volar un papalote. ¿Me ayudas a dibujarlo? Sí. Vamos a hacerlo. A ver, el lugar más adecuado para volar un papalote. ¿Y ustedes qué piensan? ¿A dónde lo podemos hacer? A ver, en el campo, en... claro, en el campo, solo que no tengo plumones. A ver, ya sé, plumones. En tu estuchera, Pepe, ahí debe de estar. Busca muy bien. En lo que Pepe nos trae sus plumones, porque ya tiene que estar preparado para su clase. ¿Listo, Pepe? Perfecto, aquí están. Excelente, qué bueno que ya los encontraste. Ahora, en lo que Pepe nos va a dibujar cuál es el lugar más adecuado para volar un papalote, vamos a ver, el papalote tiene un origen en China. Llegó a nuestro país con la llegada de los españoles. En muchos lugares se les conoce con otros nombres, por ejemplo, como cometa, cometón, papagayo. Allá en tu comunidad, ¿cómo lo conocen? No significa que esté mal, significa que también estás aprendiendo palabras de tu comunidad. También puedes anotarlo ahí en el dibujo que estás haciendo en tu libro. Aladito, ponle cómo le llamas tú. Vamos a ver lo que está haciendo Pepe. ¿Cómo vas, Pepe? Bien. Yo me imaginé que el mejor lugar para volar un papalote es en una colina, porque en las colinas, como está alto, sopla el viento. Y entonces, de esa manera, si uno sube hasta la colina y luego empieza a descender, pues el papalote va a empezar a volar. ¿Cómo ven? Me parece que es un buen espacio. Niñas y niños, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen que ese es el lugar más adecuado para que se pueda volar un papalote y se puedan divertir? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver lo que opinan otras niñas y niños? ¿Tú crees que, por ejemplo, podríamos volar un papalote dentro de una casa? Es... no. Es que esa casa tendría que ser muy alta para que el papalote vuele. Piénsalo muy bien. Vamos a ver lo que opinan uno de nuestros compañeros. ¿Te parece? Sí. Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no. A ver. A ver. Hoy les voy a compartir mi dibujo y lo que pienso sobre volar un papalote dentro de casa. Pues chocaría junto con los muebles. Además, no habría mucho aire para que se leve. Yo pienso que sería una mala idea. Gracias por escucharme. Les envío saludos desde el Estado de México. ¡Adiós! Claro, dentro de la casa no se podría. Claro. ¿Viste qué bonito dibujo nos hizo aparte? Sí, y aparte muy específico con los muebles que están en la casa y entonces dónde no podría pasar con el papalote. Por supuesto. Aparte de que no hay viento, podría ocurrir un accidente muy grave. Imagínate que se ature con un mueble, con la televisión o que rompa algo y se lastime. Cierto. No podemos volar un papalote dentro de una casa. Pero, por ejemplo, tenemos algunos alumnos, Pepes, que nos ven en la playa, que nos ven desde las costas. Tú, Trin, tú, tres, ¿ustedes piensan que allá se puede volar un papalote? A ver, necesitamos espacio y mucho viento. En las costas habrá esas dos cosas, no lo sé. ¿Qué te parece si vamos a ver un dibujo de otro de nuestros alumnos, donde él nos va a explicar si se puede o no? A ver, vamos. Vamos a verlo, Pepi, ven. Ajá. Acompáñame. A ver. Me gustaría compartir lo que pienso de volar un papalote en la playa. Sería genial. En la playa, no hay obstáculos. En la playa, está grande. En la playa, puedes caminar. En la playa hay mucho viento para que vuelan muy alto el papalote. Muchas gracias por su atención. Bye. Adiós. ¡Qué bonito dibujo nos hiciste! Claro, tiene mucha razón. Hay mucho espacio para correr y sobre todo hay aire que levante el papalote. No hay algo con lo que pueda atorarse o pueda provocar algún accidente. Es un muy buen espacio. Ahora, vamos a poner otro lugar, Pepi. ¿Qué te parece entre los árboles? ¿Se podrá volar un papalote en ese espacio? Pues sí, porque hay espacio. No, sí. Ay, no sé, la verdad no sé. No te preocupes. Vamos a ver lo que opina otro de nuestros compañeros. ¿Te parece? A ver. Vamos a ver su dibujo. Acompáñame. ¡Enséñanos tu dibujo! Les quiero compartir algo. Creo que volar un papalote donde hay muchos árboles no sería una buena opción porque se puede atorrar con las ramas de los árboles y al viento no es muy favorable. Sería mejor buscar otro lugar para volarlo. Gracias por escucharme. Les mando un saludo desde García, Nuevo León. ¡Claro! ¡Muchas gracias! Y tiene mucha razón, Pepe. Si notaron, entre los árboles no podemos volar un papalote. Se puede atorar. Aparte de que el viento no corre de la misma forma que en otros lugares, como por ejemplo, como lo vimos en la playa. Y podemos romper nuestro papalote, Pepe. Cierto, porque son muy frágiles. Correcto. Como es papel y solamente bambú, pues corremos el riesgo de que en una rama se atore y se rompa. Va a ser muy triste eso. Ahora, vamos a ver otro espacio. ¿Qué te parece en un llano? ¿En un llano? En un lugar donde no haya árboles y tengamos suficiente espacio y corra mucho viento. ¿Tú crees que se pueda volar ahí un papalote? A ver, ¿en un llano hay espacio y viento? Sí, ¿verdad? Claro, yo digo que sí. También las niñas y los niños. Vamos a ver entonces la participación de otro de nuestros compañeros. ¿Te parece? A ver. Vamos a verlo. Me gustaría compartirles que yo pienso que el mejor lugar para volar un papalote es un llano o pradera, porque hay pocos árboles o postres de luz. Ahí podemos correr y dejar que nuestro papalote vuele muy alto. Gracias por escucharme. Les mando un saludo desde Monterrey. Gracias. Nos vemos. ¿Notaste qué buen lugar nos dio ella? Claro. Es un espacio abierto. No hay nada con que se pueda atorar el papalote. Por ejemplo, entre árboles, ramas o probablemente postes, cables o dentro de la casa. Es un buen lugar, ¿no te parece? Sí, porque puedes correr y correr y correr y con eso el papalote alza el vuelo y aparte corre el viento también. Es un lugar importante donde sí nos podemos divertir sin que corramos riesgo. Recuerden, niñas, es importante tener una actividad retrativa, pero también el lugar donde la vamos a realizar. ¿Te parece eso, Pepe? Me parece perfecto. Hay que analizar muy bien dónde nos vamos a divertir. Vamos a ver rápidamente. ¿El papalote lo podíamos volar, por ejemplo, en la casa? No. ¿En la playa? Sí. ¿Entre árboles? Eh, no. Y finalmente, ¿en el llano? Sí. Correcto, Pepe. Ahora, ¿te gustaría ver cómo se divierten algunas niñas y niños? Sí. Vamos a ver un video donde vamos a ver, vamos a descubrir cómo tienen tanta diversión ellos. Excelente. Vamos a verlo. Vamos a ver. ¡Gracias! Maestra, se ven divertidísimas todas esas cosas que están haciendo. ¿Podemos hacerlas ya? Claro que sí, pero recuerda que en el lugar adecuado. El día de hoy, Pepe, aprendimos que una actividad retrativa nos da entretenimiento y diversión. Nos hace sentir muy contentos, pero que también es importante revisar dónde la vamos a llevar a cabo. Claro, por ejemplo, no podemos jugar fútbol dentro de la casa y tampoco volar un papalote dentro de una casa. Qué bueno que lo entendiste, Pepe, y seguramente también todas las niñas y niños. Pongan esto en práctica y realicen actividades retrativas de acuerdo al espacio que puedan tener. ¿Qué te pareció la clase hoy, Pepe? Muy divertida y sobre todo me ayudó a escoger el lugar específico y perfecto para realizar nuestra actividad. Me da mucho gusto, Pepe, que lo hayas entendido. Allá en casa siguen también haciendo cosas muy divertidas. Muchísimas gracias, maestra Abril. La clase estuvo muy divertida, ¿no es así? ¿Les gustó? ¡Sí, estuvo padrísima! ¡Ay, los puedo escuchar! ¡Muy bien! Muchas gracias, maestra. A ti, Pepe. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta clase. Por hoy hemos terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Dónde nos divertimos? De la asignatura de Conocimiento del Medio para el segundo grado de primaria. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Ah, no, no, no! Pero antes necesitamos hacer un poquito de ejercicio. Una actividad retrativa. ¿Qué te parece? Vamos a hacer unas dominadas, maestra. Me parece bien. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Uno, dos, ahí! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una, y descansamos, ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos, y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. Sí, tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas al teléfono 55-4172-0413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga,